¿Qué f triste estás haciendo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿No ves que estoy saliendo de salida? ¿No ves que si voy a salir es porque voy a salir? ¿Qué pregunta tan...? ¿ Sas qué? ¿Por qué estás vestida de abeja? ¿Qué tienes de malo? ¿Por qué estás vestida de abeja? No estoy vestido de abeja. ¿No sabes qué día estoy? Hoy es el día de 21 de septiembre Y las flores Hoy las flores nacen ¿Dónde has regalado tu flor? ¿Qué chingada va a estar regalando? ¿Para qué quiero flores? Porque yo como no tengo dinero para la flor Mejor me vestí así Y cuando ella me vea va a decir ¡Ay, qué papito más chulo! ¿Y qué puse es el regalo? Todas las chiquitas hoy esperan una chica flor Todas las chiquitas hoy esperan una flor amarilla Y yo No soy la excepción ¿Y tú qué eres? ¡No lo estás viendo! Me disfrazé especialmente para mi chiquita Me tengo el show preparado Cuando yo llegue así a su casa Le voy a poner una canción así La de las flores No sé cómo se llama la canción Y le voy a bailar así Le voy a bailar así Y todo se va a quedar ¡Ay, qué envidia tengo de ella, joven! De veras que es muy detallista ¿Sí? ¿Crees que con eso vas a conquistarla? ¿Tú crees que ese señor va a dejar que entres vestido Hacia su casa a ver a su hija? ¡Ah, huevo que sí! ¡Qué cabeza! Cabe nomás en la tuya o en la chingada De veras, cámbiate Porque si te acaso te van a hacer ¿Qué de malo tiene que yo vaya así vestido? No tiene nada de malo ¡Qué falloso detallista! ¿A ti no te ha tocado un hombre así como yo tan detallista? No, gracias a Dios no No, gracias a Dios no ¿Cómo que gracias a Dios no? No, no, no El SF no te ha traído tu flor A María No, no, no Ni quiero flores No quiero flores Ah, no te ha traído tu flor a María Porque tú eres la querida ¡Ah, hijo de tu chingada, madre! ¡Por eso! Y ahorita yo me voy a divertir Voy a ir ahí con mi chiquita Cuando yo llegue pelanayas Con su florecita Echan florecita Se le va a marchitar ¿Qué va a marchitar? Y yo no Yo voy a estar así siempre muy activo Nunca me voy a marchitar Y voy a poder moverle así a mi chiquita Ay, Robert ¿Sabes qué? De verdad contigo no se puede ¿Ahorita vas a venir? ¿Ahorita vas a regresar a vestirte? ¿Cómo que regresas a vestirte? Porque todos los muchachos pasaron con sus ramos de flores ¡No me valen, manes ellos! ¿Qué fallo? ¿Qué como yo? Detallista que se viste así Para especialmente para su chiquita Ah, ellos pura florecita pelana Se le va a marchitar Yo no Hijo de tu Yo sí pienso Yo sí son detallistas A ver a ti Siéntate a esperar a veces de CF Te trae una flor amarilla